Vamos a actualizar el Moto X 2014 a Lollipop Tenemos el bootloader cerrado Pueden ver mi versión de... ¿Dónde se ve? La 6016 sería mi versión de fastboot Y vamos a empezar Vamos a pegar Y empezó el flasheo Pum, 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 ok, 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 ok Y empezó el flasheo del sistema Puede que demore un poco este, este es un poquito más jodido Ya se flasheó el... El primero está demorando, entonces demoró menos Ah, no, igual, 15 segundos, estoy un poco... Un poco nervioso, creo Vamos a esperar un ratito que se termine de flashear todos los Sparse Chunk Y... seguimos grabando Bueno, ya nos dio para... Solo nos gusta darle un Enter Y todo... Ok, todo está en amarillo, está perfecto Una... una tecleada Listo, vayamos al teléfono Para ver, voy a jugar a mi amiga hace un rato ... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, Javi! ¡Fismado, mira! Pero ya vi ya que después del flasheo no te vuelve a pedir la cuenta Pero es necesario resetearlo primero Español, Estados Unidos... ¡Ah, de frente ya me reconoce que quiero eso! Ehh... voy a conectarlo González, ¿tienes otro dispositivo? Si utilizas otro dispositivo de Android puedes copiar la configuración Mejor más rápida... ¡No, gracias! Omitir... Omitir... Uy... A ver... ¿Cuál fue el siguiente? Oye... Oye... ¿Por qué me piden? ¡No quiero! ¡No quiero proteger el dispositivo! Ya... Ya está por fin, carajo Oye... Oye... ¿Solo tengo estas aplicaciones de Golly? ¡Qué raro! Oye... Si empiezan a buscarlas desde aquí... Es una estupidez ya... Tienes toda la razón por si te quejas de esto... No voy a hacer un video de novedades... Porque ya había hecho uno de estos ya... Pero vamos a hacer lo que nos gusta... Oye... 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 ¿Qué haces? Oye... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? No... Jajaja... Risas... Risas...